Este mensaje es traído por el Departamento de Educación de Adultos del Distrito Escolar de Palm Beach. Una de las lecciones más importantes que usted puede enseñarle a sus hijos es que aprendan a usar el sistema 9-11 en caso de emergencias. Infórmele a sus hijos sobre las preguntas más comunes del operador de 9-11, como dónde están llamando. Asegúrese que sus hijos conozcan la dirección de su casa. ¿Qué clase de emergencia es esta? Por ejemplo, sus hijos pueden indicar si hay un fuego, si alguna persona está herida o si se encuentra en una situación de peligro. Explíquele a sus hijos que es normal sentirse asustado durante una emergencia. Es importante mantener la calma, hablar despacio y dar suficientes detalles al operador 9-11. También recuerde a sus hijos a no colgar el teléfono hasta que el operador del 9-11 se lo indique. Este programa es posible gracias al Departamento de Educación de Adultos del Distrito Escolar de Palm Beach y a su televisión pública local, WXEL.